Bueno, voy a intentar rápido porque esto ha sido más complicado de lo que quería. Lo primero, cuando importo la cabeza, lo que veo es que tienes varios fallos. O sea, descargas... Vale, te da un poquito en cargar. Entonces, el modelo este, para que dijésemos empezar lo que es el tratamiento de preparar la pieza para modelarla, o lo que sea, vemos que tiene varios fallos. El primero es que si seleccionamos, por ejemplo, con letra... O sea, primero un vértice, letra L, y muevo lo que es la estructura del modelo, vemos que hay dos piezas separadas aquí que no valen para nada, supongo. Y si no, pues se tendrían que volver a poner y, en todo caso, añadirlas con boleanas. ¿Vale? Entonces, esto sería X y borrar. El segundo fallo que veo es que el objeto en sí... Voy a centrarlo primero. No está bien orientado. O sea, tiene la cabeza ladeada hacia uno de los lados. Entonces, no tiene, dijésemos, o sea, habría que colocarla más o menos aquí. Controla, rotación, escala. Bien, pero este no es el problema. El problema es que aquí de abajo, si nos vamos a ver las caras, la orientación de las caras, vemos que tiene unos fallos. Entonces, esta parte de aquí sería vértices. Voy a quitar esto. Selección de vértices, transparencia, o sea, viré, letra B, borramos todo esto, X, vértices. Entonces, lo que vemos es que había una estructura como de una columna que bajaba de la parte de aquí arriba hacia abajo, pero eso no es lo correcto, o sea, creo yo. Bueno, entonces, este círculo se podría cerrar, aunque hay por aquí otro pequeño fallo también. Al borrar la columna, se ha borrado, a ver si consigo, X, vértices. ¿Vale? Entonces, esto habría que cerrarlo. Sería seleccionar todo. Aunque veo que siga habiendo más fallos por aquí, no. Bueno, es igual, como tengo otros modelos, al centro se acerrara la figura, supongo, ¿eh? O sea, se lo digo aquí. Y entonces, esto sería letra I. Hemos dicho que esto, hemos borrado esta parte de aquí, la exterior. Extruye GZ, por ejemplo, era así, y extruimos y M al centro. ¿Vale? Esto sería la estructura en sí que tiene. Entonces, yo lo que he hecho es, esto lo vamos a quitar y vamos a ir a por la caja, que he ido haciendo varias. Esto no salvar, cabeza, 3, 4, por ejemplo. Bien, en este lado lo que he hecho ha sido partir la figura. Se puede hacer de muchas formas. Lo normal es que antes de eso hay que hacer una simetría de la malla, o sea, el modo de edición, hacer simetrice, ¿eh? Y entonces lo que hace es que crea una línea central que luego podemos partir. Si ahora nos fijamos, vemos que tenemos la parte interna para darle volumen al objeto, porque supongo que esto era para un modelado de una figura, no sé, bueno, no sé para qué es. El problema que hay es que habría que cortar toda esta parte de aquí, esta es la parte más complicada, y quitar toda la parte de dentro. Bueno, entendemos, o sea, todo lo que es esta parte de dentro, vamos a hacerlo así, en a lo bruto, o sea, seleccionando, vamos a hacerlo por caras, sí. Entonces, se va seleccionando caras y luego las vamos borrando. ¿Por qué va tan lento? Bueno, antes de que se me bloquee, vamos a abrir el siguiente, 5. Decimos que aquí ya tenemos la mitad. Porque es que ha habido también un problema, porque dices que tú lo que necesitas sería, dijésemos, como si fueras a hacer un molde para yeso y todo esto, ¿no? Que sería a lo mejor, pues, para goma, ¿vale? Y hacer una especie de molde. El último que he creado sería algo así. A ver si consigo que se abra. Los dos a la vez. Vale. Este es el que tengo. Lo que te he dicho del problema que hay es que habría que cortar por aquí y quitar toda la parte interna. Se puede hacer manualmente, pero cuesta un rato. El molde final que he hecho ha sido este. También ha habido más problemas. O sea, esto, bueno, habría que hacerlo mejor. Esta parte seguramente. Entonces, este modelo por aquí está completamente hueco. O sea, esta parte. Y esto lo he hecho a raíz de media cabeza, que sería el 6 mitad limpia. También he hecho otra cosa. Aquí se le he bajado los polígonos porque tenía como medio millón y se lo he bajado a 7000. Aquí se puede trabajar mejor. Luego, otra cosa que hay que hacer es cerrar el ojo. Una vez limpiamos la capa interior, dijésemos, dejamos solamente una capa y tiene que estar todo cerrado. Esta parte de aquí, ya no sé cómo lo querrías, pero bueno, o sea, esto ya sería a tu gusto. O sea, no sé si tiene que ir más hondo, si tiene que haber más hueco para que le entre, dijésemos, luego el, no sé, es que no sé, o hay que recortarlo. Pero hueco no se puede dejar, o sea, hueco no se puede dejar porque entonces no funciona la boleana. Ni funciona nada, se te escaparía por aquí el producto, dijésemos, ¿vale? Otro problema que es que yo lo que he hecho ha sido destruir, dijésemos, el contorno. O sea, seleccionar todo el contorno y destruirlo para, dijésemos, hacer luego el invertido hacia afuera. O sea, ¿qué problema hay? Que estas partes de aquí, como están como cerradas, primero lo que hay que hacer es cerrarlas, dijésemos, desde esta parte de aquí, aquí y todo esto de aquí, este contorno. Cerrar primero esto, cerrar este contorno de aquí también. O sea, cogemos un vértice de aquí, de aquí, de aquí, ahora para hacerlo voy a requerir mucho tiempo, pero bueno, más o menos. O sea, coger todos estos vértices, cerramos con C y cuando ya se han cerrado las dos partes y la parte de la nariz, ahí de la boca, perdón, entonces sí que podemos hacerlo del contorno. Una vez tenemos eso, podemos destruir, hacer así y luego cortar. Es un poco paliza, porque la boleana, por el mismo problema que hay aquí, no funciona. O sea, hacer este objeto, no sé si tengo, a ver, fillet, open, si he hecho más. A ver, cabeza preparada. Así. Cuando intentamos hacer la boleana de una con la otra, me dice que no. Se estropea y no sale nada. Ya te digo, no sé si tal vez, porque a lo mejor tiene, en este caso está la cabeza entera, la he dejado entera. Supongo que será algún problema a lo mejor de aquí, de estas partes de aquí, pero no puede hacerla. De todas formas, te mandaré este, o sea, la cabeza, y te mandaré este de aquí, el de la cabeza ya dijésemos, hecha al revés. Este ya tiene las normales puestas. Y si no es eso, pues, no sé, me lo explicas un poquito mejor, ¿vale? En este momento nada más, que se me acaba el tiempo.